4.000 millones de euros de los fondos europeos y hasta 24.000 en inversión privada se repartirán a los mejores proyectos españoles de cara a la fabricación del coche eléctrico. El objetivo de Navarra es que se fabriquen en Landau, en la planta de Volkswagen, pero los sindicatos quieren más información ya que la planta catalana de Martorell también pugna por ser la elegida por el grupo alemán. En la presentación del proyecto no se dijo qué fábricas van a producir coches eléctricos, tampoco el gobierno de Navarra ha facilitado información. Aquello que escucho de que se está trabajando con discreción, yo me pregunto, ¿la plantilla de Volkswagen Navarra no es discreta? Ante tanta incertidumbre han pedido la convocatoria urgente de la mesa de trabajo con las dos administraciones y la multinacional prometida en abril. Queremos no solo tener la información, sino participar, porque queremos dar potencia a ese proyecto poniendo en valor la fábrica de Volkswagen Navarra. Dicen ser conscientes de la gran competencia que hay entre las autonomías que pugnan por hacerse con el coche eléctrico y toda su cadena de valor. Hay en juego más de 4.000 millones de euros de dinero público y otros 20.000 de inversión privada. Frente a la planta de Martorell, la de Landauven está muy bien considerada. Eso la multinacional lo conoce y por tanto yo tengo la esperanza de que la fábrica de Pamplona esté en primera línea en ese reparto de coche eléctrico. Nosotros no nos vamos a quedar con que Volkswagen Navarra se va a electrificar, que estoy seguro que sí. No, no, no nos vale eso. Queremos garantizar la empleabilidad. Mantener los 5.000 puestos de trabajo. Volkswagen es la estrella del sector de la automoción en Navarra, formado por 120 empresas con 12.000 empleos directos y un volumen de negocio de 5 billones de euros.